Y tú pensarás, oye Alaito, te estamos viendo loco. No, no, no. Miren lo que está apareciendo en plena calle en la calzada de Managua. Y no es que esté exagerando. Miren esto. Dice, cuando creas que lo has visto todo. Dice, te reto a que vayas ahora mismo a la entrada de la antigua escuela Leopoldito de la calzada de Managua para que veas esta barbaridad. ¡Una caja de muertos en plena calle! Y ahora tú te pones a pensar. ¿Y esto qué cosa es? Porque es algo descabellado. Es algo que tú dices, bueno, en plena calle una caja de muertos. ¡Que eso es para brujería! Que se están robando los huesos, la caja de muertos, la tierra de los cementerios. Ahora mismo está costando mucho dinero. La brujería, el país está maldito por eso. Porque es brujería, 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 brujería. Cubano que me ve, la brujería no te va a solucionar el problema. No te digo que no creas, cree en todo lo que tú quieras creer. Yo creo en Dios, mi Padre, celestial. Pero la brujería no te va a resolver tu problema. Y se ha convertido en un negocio bien, pero bien lucrativo. Ahora mismo, mira, robarte una caja de muertos, un hueso, una cabeza. Eso está costando un ojo en la cara. Está costando inclusive más que una persona viva. La gente está en Cuba que se quieren ir a lo como sea. Se están yendo a la desbandada. La gente en estos momentos, ah, y las autoridades. Ponme las imágenes, ponme las imágenes. Esto es en el registro civil de Camagüey. Camagüey, esto que tú estás viendo son exactamente las 3 de la madrugada en el registro civil de Camagüey. Temperatura, 19 grados Celsius. Ahí está. La gente esperando para arreglar sus papeles, para irse, para cualquier parte del mundo. Le da lo mismo que Haití, que Europa, que China, que Holanda, cualquier país. Está mejor que Cuba. Ahí está la gente madrugando, tapándose con 19 grados Celsius. Y la gente ahí, y las provincias, las autoridades, se han percatado que por el rumbo que vamos, Cuba se va a quedar vacía. Y lo que hacen son 4 pasaportes, lo que hacen son 3 papelitos, 3 inscripciones. Algo bien, tú sabes, módico, porque la gente está, mira, colas interminables, haciendo papeleo para pirarse. Y mientras esto está ocurriendo, nuestra Cuba se está desbaratando en pedazos. La gente, bueno, imagínense ustedes, si las casas se están cayendo, ¿qué tú puedes pensar para las calles, para los lugares públicos? Me cuentan de que este lugar, ale, ponme este lugarcito aquí ahora. Dice, ¿cómo se llama? Parcelación moderna de Arroyo Naranjo. No conozco este lugar, primera vez que lo escucho. Parcelación moderna de Arroyo Naranjo. Los que sean de ahí, díganme si este lugar en algún momento de la vida tuvo un buen esplendor, tuvo mucha luz. Porque según los mensajes que me están enviando, dicen que este lugarcito, parcelación moderna de Arroyo Naranjo. Oye, de moderna no tiene nada la parcelación esta. Esta puede hacer la parcelación de la basura de Arroyo Naranjo, un basurero. Han tenido que hacer caminitos para bordear la basura, porque no se puede ni caminar. Vas a la casa de alguien, no se puede caminar. Vas a la escuela, no se puede caminar. Vas a un lugar, no se puede caminar, porque la basura no te deja caminar. Parcelación moderna. Es increíble.